Vale. Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal? Hoy una CodeTalk más con Francisco Molpeceres. Y ahora sí que sí, Fran, te puedes presentar bien. Primera pregunta y eso que te habíamos puesto, que quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes. Es amigo nuestro desde hace mucho tiempo y un grandísimo profesional y muy buen profesor de código. Así que bueno, que nos cuente un poco y yo te voy poniendo mientras tanto el nombre encima, ¿vale? Para que cuando vaya llegando la gente sepa quién eres de los tres, que lo van a saber, pero a que esté tu nombre ahí. Vale. Pues nada, lo que hago yo, bueno, actualmente profesionalmente soy Senior Full Stack en Cardiff, que bueno, Cardiff o Before Motion, que digamos que es como el paraguas, como una empresa más grande que contiene a otras, es una filial. Y soy Lead Teacher en The Bridge. Eso principalmente. Lleva unos cuatro años más o menos, que es lo que lleváis vosotros también programando, ya que nos conocimos en Ironhack. Todos ahí como pequeños juniors ahí picando con nuestras manitas. Y nada, y eso básicamente es lo que hago a día de hoy. O sea, que podríamos decir que eres Senior Full Stack en una empresita y aparte de eso, Lead Teacher, ¿no? Profesor. Sí. Buscan. Llevas mucho tiempo siendo profesor, por cierto. Llevas bastante, bastante, bastante tiempo. Pues como tiene un añito y medio, casi dos, y luego como Lead Teacher, pues para tres. Ahí está. De hecho, por aquí por el chat hay gente que ha tenido a Fran de profe, la verdad. O sea, que ya podrán decir que es un máquina. O sea, lo digo yo que he sido compañero suyo porque coincidió que dimos un buscan al mismo tiempo los dos. Y la verdad es que es súper, súper bien, ¿eh? O sea, es un máquina. O sea, es un máquina porque estabas tú, ¿eh? Me preguntan por aquí si eres ingeniero, Fran. Aquí es donde viene la pregunta, que primero has dicho quién eres, a qué te dedicas, y ahora ya vamos a empezar a preguntarte las cosas bien. ¿Cómo fueron tus inicios en la programación? ¿Cómo fue todo hasta el día de hoy? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco. Pues la verdad que no soy ingeniero, nunca he estudiado una carrera. O sea, que se sumar con los dedos, como quien dice, ¿vale? O sea, como decían en un documental de mafiosos, no sé leer, pero sé contar dinero. Bueno, pues igual, por ahí van las cosas. Y nada, yo la verdad que era bastante mal estudiante en general. Estuve, bueno, yo no soy de Madrid, no tengo un acento nada marcado, es bastante neutro, pero he estado viviendo muchísimos años ahí en Andalucía. Vamos, casi vecino de Cristian y no nos hemos conocido porque no hemos conocido en la feria, pero que seguro que hemos ido a la misma feria. A la misma feria, al mismo año, que eso está segurísimo, ¿eh? Casi seguro. Sí. Y entonces, pues bueno, la mayoría de mi vida la he vivido ahí en Jerez y hice mis estudios allí. No llegué a estudiar carrera, estuve haciendo un módulo superior. Pero realmente estuve acomodando muchos tumbos hasta que encontré un poco, que algo que me gustaba un poco más era la programación, hice un módulo superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, el que se llama DAM, vamos. Tiene un poquito de Android, tiene Java, tiene algunas cosas, pero vale. No llegué a currar nunca de eso y acabé, de hecho, acabé securizando redes de hospitales en una empresa muy pequeñita y en Jerez, éramos cuatro empleados, pero la verdad que el ámbito era nacional. Y estaba muy chulo, la verdad que era muy entretenido, pero en una empresa de cuatro empleados, al final, tu recorrido es bastante pequeño. ¿Por qué? Porque, no sé, si asciendes prácticamente como Juego de Tronos, tengo que matar al jefe, ¿vale? Para poder ser el jefe, algo así. Entonces dije, bueno, estoy ya un poco cansado de esto, estaba a tiempo parcial porque tampoco quería atarme demasiado a esa empresa. Y nada, he buscado un poco, vi que estaba Ironhack y dejé el curro y me vine a hacer Ironhack. Y a partir de ahí, pues ya empezó un poco más la trayectoria. Así que, ese es el background, antes de ser programador. Luego, el de ya como programador, pues nada, acabamos Ironhack. El primer, digamos, bueno, curro, yo diría que el primer curro realmente llegó en... Nosotros hicimos el bootcamp en 2017, ¿verdad? Sí, pero tuyo no fue, puede ser la de los videojuegos esa. No, el primer curro no fue el que te fuiste por ahí a recorrer el mundo. Hostia, es verdad, es verdad. Ojo, cuidado, que esto está interesante. Es que es un primer curro, o sea, es muy interesante ese curro. Yo te iba a sentar preguntando. Te quería preguntar cosas de módulos y tal, pero queremos que hables... Vamos a la chicha ya, vamos a darle a esto... Cuéntanos qué fue ese primer curro. ¿Por qué te hablabas de la pirata ahí? ¿Sabes exactamente? Sí, sí. Cuéntanos qué pasó en tu primer curro y cómo empezó tu carrera de programación, para que la gente vea lo que puede pasar después de terminar, por ejemplo, un bootcamp. Vale, es que, claro, eso... Yo suelo decir que realmente el primer curro serio fue el de después. Ese fue un poco el... A tirar a canasta, ¿sabes? Pero bueno. Uy, se ha ido la voz. ¿Se te ha ido la voz, Molpe? No, no. Se ha ido la voz, a ti te escucho como un robot. No sé si a mí me escuchan bien. Sí, yo a ti te escucho bien. ¿Tú me escuchas a mí mal? No, te escucho bien. Vale, Molpe ha desaparecido en Discord también, ¿eh? En Street Lab sí se ve, sí funciona, se le ve la cara. ¿Hablamos, Molpe? Hola, hola. Ah, y ahora sí, hemos vuelto. Vale, vale. No sé si la verdad es el internet, ¿vale? Es la primera vez que me fallas, se lo prometo. Ha sido hackeado. Hemos sido engañado. Vale, pues, bueno. Eso, que en Ironhack, ¿vale? Al final del bootcamp, igual que en otros bootcamps actuales y demás, está el tema de la Hiring Week, el Cari Redness y todo ese tema. Entonces, pues nada, eran tres días como speed dates de, pues, un pequeño tú-a-tú con algún recruiter de dos minutos que no iba a ningún sitio. Si al recruiter le interesabas, se quedaba ya con tu cara y daba igual las caras que pasasen después, que podía llover mierda, que daba igual. Y, entonces, pues nada, la verdad que fue bastante fracaso para mí esos tres días, porque solamente se interesó una empresa asquerosa, la... No me acuerdo el nombre, pero una maxi consulta. ¿Se cual dice? La influencer, ¿no? No, 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 otra, otra, otra. Una... Sopra. Sopra. Sopra estéreo. Ojo, que nos dicen cualquier cosa, ¿eh? No estamos diciendo que sea mala empresa ni nada, ¿vale? Estamos diciendo que en el momento la posición ofertada no era adecuada a nuestras necesidades. Y, a ver, en principio... Es que también a lo mejor que no encajaba un golpe dentro de lo que era la filosofía que ellos querían llevar como empresa y que no encajaba. Claro, muchas veces hay que pensar que hay un tipo de persona, que no es que, digamos, estas son las buenas, estas las malas. Totalmente, totalmente. Esto es absolutamente opinionated, pero a muerte, ¿vale? Y todo lo que yo diga, aunque lo diga con mucha vehemencia, siempre tenerlo en cuenta como una opinión, obviamente. Si yo digo, ah, esta empresa es una puta mierda. Realmente el significado es, no encaja con mi estilo, simplemente, ¿vale? O sea, que no es por ello hay gente que la... Que todo el tema de las consultorías le mola mucho, crece un montón de las consultorías. Y son igual de validez que cualquier otra empresa, eso, por supuesto, por supuesto. Pero sí, a veces voy ahí y empiezo a tirar carretas, ¿sabes? Empiezo a echar cuerda y empiezo a decir, ¡ah, esto es una mierda! Pero bueno, sí, no encajaba con mi, entonces dije, pues oye... ¿Qué tal? El segundo día que llegó la semana que... ¿Vuelve? ¿Hola? Sí, tío, es que te conviertes en un robot de vez en cuando, ¿eh? Vaya, vaya. Voy a tener que tirar cable, ¿eh? Va a ser que el Wi-Fi no es suficiente, ¿sabes? Aunque sean... Tiene que tirar cable y empezar a hacer agujeros. Y una pregunta, Popi, que caca, ¿a qué te refieres con el segundo día? Porque a lo mejor ella no sabe cómo funciona este tipo de... Eran tres días, eran tres días de, digamos, speed dates, ¿vale? O sea, de entrevistas muy rápidas, ¿vale? No recuerdo cuántas entrevistas teníamos cada día. Podían ser como 10, 12, por ahí, ¿no? Como que el avión... Había bastante... Sí, que eran entre 8 y 12, me parece que eran cada día. Claro. Había bastante... Había bastante gente. Entonces, de ahí, pues, claro, el primer día venían una serie de empresas, el segundo venían otras y el tercero otras. Pues, vinieron, digamos, que como fuera de horario, una empresa que fue por allí a teletrabajar. Y era la gente de Eleven Yellow. Es como se llama la empresa. Entonces, pues, bueno, nos pusieron por el canal de Slack, que venían buscando a alguien, tal, que eran gente que viajaba mucho y que si nos interesaba, pues, que estaban en un aula, en un aula de por allí. Así que, nada, nos acercamos a algunos y tal, enseñamos un poquito el código, charlamos con ellos y ya está. Y, en principio, pues, ahí queda la cosa. Por la noche, que se quedaron... Bueno, de hecho, no se quedaron con mi teléfono, pero lo pidieron por allí. Me mandan un mensaje y me dicen oye, ¿quieres conocer al equipo y tal? Y te echas una cervecita. Se te ha cortado el audio ahora, ¿eh? Se te ha molestado y jodido, ¿eh? Con el audio. Sí, sí, sí. Yo siempre puedo ir fardando de bichos wifi potentes, pero vaya, vaya. Ahora se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Si quieres unas malas y se sigue cortando, pasamos de Discord directamente al OBS Ninja y probamos directamente a pillarlo desde Ninja, los audios, no sé. También, pues, si se vuelve a cortar... Si quieres me parece bien, porque yo creo que es Discord el que está dándose pilladete. Puede ser, sí. Mira, voy a hacer una cosa. A ver, os desmuteo en el OBS Ninja, ¿vale? Y muteo por completo el Discord y que hable Molpe, a ver qué tal se le escucha, ¿vale? Vale. Un segundito. Yo me silencio. Mientras voy a coger algo de beber. Vale. Vale, ¿puedes hablar, Molpe? Vale, Molpe, ¿me escuchas? ¿Vale, Molpe, me escuchas ahora? Sí. Vale, vete a OBS Ninja y desmuteate, si estás muteado. Sí, sí, copia, ahí ya estoy. ¿Ya estás muteado? Vale. Dices en el OBS Ninja, ¿no? Vale, perfecto. Ahora sí, ahora sí, sí, sí. Vale, te tengo ya aquí. Entonces, ahora, espérate. Hola. Vale. Vale, a ver, ¿qué tal me escucha? Se me escucha doble, ¿no? Vale, ¿ya no se me escucha doble? Ya, pero ya, Molpe, no lo escucho, ¿eh? Molpe, ¿puedes hablar? ¿Hola? No, joder, tío. No se escucha nada, tío. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Volvemos a Discord, que no sé qué le pasa a lo que se linja. Que no se linca, tío. Vale, ¿puedes hablar ahora, Molpe, de nuevo? Seguimos por Discord, si al final será... Hola, hola. Sí, sí, se te escucha. Qué raro, tío. Es que no me pilla el OBS Ninja. No se me linca el audio con... Con esto. No entiendo muy bien, pero bueno. Claro, ya se me ha deslinkado. ¿Escucháis a Molpe vosotros? ¿Qué va, no? No lo escucháis. Ahora no te escucho a ti, Cristian. Son unas mierdas, espérate. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Vamos a dejarlo así, no tocamos más que nos lo cargamos. ¿Sí? Molpe, si se te corta lo que sea, estate pendiente a la cámara y te hago señal, ¿vale? Vale, sí, sí, yo estoy mirando. Yo siempre os miro, siempre os miro. Hemos algún símbolo raro y ya está. Seis mis luces en el firmamento. Vale. Venga, pues cuenta, estabas por las cervezas, que te dijeron de irte por ahí de cervecillas después de conocer a unos seres misteriosos. ¿Y qué pasó? Sí. Y yo pensé, si me piden cerveza, esto tiene que ser parte de entrevistas, seguro. Así que nada, fui allí y fui de los últimos que me recogí. Porque a ver, si te invitan a todo, si hay fiesta, sabes que eso se está gestando ahí. Hice alguna entrevista en inglés, además, medio borracho. O sea, a saber cómo saldría, ¿sabes? Pues eso sería a saber. Y nada, y al mes me estaba yendo a Tailandia con ellos. O sea, tu primer curro y te vas a Tailandia. Sí. ¿Cuánto tiempo tuviste? Pues tres mesecillos. Fueron tres mesecillos y estuvo bien, estuvo bien. Pero vamos, es verdad que no hubo tanto trabajo como el que tendría que haber habido. Tampoco me encajaba del todo la empresa. O sea, porque es verdad que son, o sea, como que el rollo mola más cuando lo presentan que cuando vives con ellos. Al final vives con gente que se puede encajar mejor, se puede encajar peor, ¿vale? Simplemente yo no encajaba demasiado bien. Y nada, hice buenos amigos allí, la verdad que aún sigo en contacto con algunos. Y ya está, pero bueno. Chapamos relación formal, digamos, de curro y me fui a buscar otra cosa. Y fue ahí ya cuando entré en PlayGiga, que yo ya es como un poco lo que formalizo como primer curro. Como primer curro donde empecé a aprender más seriamente a programar. Y que fue PlayGiga, que bueno, ahora forma parte de Facebook porque acabaron vendiendo ya la tecnología. PlayGiga es una empresa que se dedica a hacer, bueno, streaming de videojuegos, más bien juegas en la nube. A través de streaming. Como GeForce, ¿no? ¿Eh? Como GeForce de NVIDIA. Sí, sí, correcto. Y nada, les dio bastante pasta, les dio bastante familia, lo suficiente para que Facebook, intentando competir con Stadia y demás, pues les comprase. Y ahora pues forman parte de Facebook. Después estuve allí como un añito... No llegué al año, si me recuerdo mal, creo que fueron unos 10 meses más o menos. Porque estaba haciendo... No estaba haciendo nada externo, estaba haciendo herramientas internas. Y después de eso fui a Red Radix, que es una agencia bastante chula en general. Allí estuve ya más tiempo. Y ya cuando estaba un poco más fatigado, porque sí que ahí, por ejemplo, sí que hice bastante consultoría. Porque es una agencia, pero al final el tema de las agencias es que los proyectos pequeños, aunque son muy chulos para los desarrolladores, no dan tanto de comer como un proyecto grande de una consultoría. Entonces, claro, para la empresa le conviene más consultoría y luego pues a la gente técnica más en los proyectos pequeños. Como que empiezas muchos y siempre son emociones fuertes, ¿no? Entonces, pues nada, estuve allí un tiempecillo y luego ya, pues cuando estaba un poco más cansado, ya me cambié a Cardiff, que es donde estoy ahora. Llevo desde junio del año pasado. O sea, buen viaje, buen viaje. Para eso me preguntaban que qué hacías en tu primer curro, como en esos tres meses, pero es lo que dice un poco Molpe. Yo creo que su experiencia real de que os puede contar qué es lo que hacía en Playgiga, más de lo que hacía con esta gente en Tailandia, que al final era un producto, ¿no? Lo que tenían ellos o que tenían en stand? Sí, era un producto que vendía likes en Instagram. Boteando la vida, ¿eh? Las cosas son como son Molpe, o sea, tú siempre has ido a contracorriente, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo funcionan los bootcamps. En los bootcamps siempre tienes que hacer un proyecto final, ¿vale? Que está basado en tecnologías que tú has visto durante el bootcamps, ¿vale? Pues a él se le ocurrió que, ¿por qué no? En vez de hacer con tecnologías que, o en este caso, en el que aquella no se enseñaba en Angular, él dijo, pues oye, yo no quiero hacer nada con las tecnologías que me estáis ofreciendo. Yo voy a hacerlo con las tecnologías que a mí me dará gana. O sea, él siempre ha sido un poco especial en ese sentido. Que él ha ido un poco por libre. Entonces, no me extrañaba que va a 60 y lo ha enviado. Que de hecho, te diré, ahora, por ejemplo, Molpe siempre ha sido muy de react. Desde el principio, que empezó currando y tal. Y si Raz está por ahí... Yo no te escucho, la verdad. No sé si te están escuchando la gente. Yo creo que a mí me tienen que escuchar porque lo ves y se me pilla. Pero es Discord, ¿qué no? Vale, ahora sí te escucho. Nada. Estaba ya con el Discord. O sea, si no es de decoración, que es pirata de verdad. Que estaba diciendo que Molpe siempre ha sido muy de react. De empezar a trabajar en react desde el principio. De trabajarlo de constante y tal. Y ahora, por ejemplo, estás con Vue desde que te cambiaste a la empresa nueva. Que si Raz está por aquí, por el chat, está prendiendo Vue también. Estoy hablando con él. Y le está molando muchísimo. Así que bueno, ya... ¿Te ha vuelto a cortar? Bueno, yo no te estoy escuchando, Cristian. Yo tampoco, dice. Se le oye bajo. Hoy tenemos problemas con el directo. Es Discord, tío, seguro. ¿Será mi Wi-Fi? O sea, a mí el audio casi a tope. Y el Discord me dice que me estáis escuchando también. Porque es algo verde en Discord. ¿No me escucháis nada? Sí, sí, sí. Ahora sí. Se va la voz. Es el puto Discord, tío. Bueno, la está liando. Por eso a Molpe se le puede cortar a veces, a lo mejor. Sí, puede ser. Hoy hay mucho trabajo en Discord, para que sea. Es que están migrando a React 18. ¿Te imaginas? Bueno, Molpe, ¿y cómo es tu día a día de desarrollador? ¿Qué haces ahora en la empresa? ¿Cómo es tu trabajo? En plan, te levantas por la mañana y qué, cuéntanos. ¿Cómo es la vida de un senior developer en una empresa trabajando con Vue? Pero lo primero... Me levanto a las 5 y salgo a correr 4 horas porque soy un hombre de éxito. Claro, claro, claro. ¿Le pego a una vaca muerta? No, bueno. Lo primero, lo primero, con este tiempo tan rarudo, me enrollo en un amante y me siento aquí, medio dormido, a las 7 de la mañana. No, no, en serio. No, no, en serio. Se ha vuelto a cortar, tío. Ah, sí. Madre mía, qué ruina, ¿eh? A ver, ¿habla de nuevo? ¿Hola, habla? Sí, ahora sí, tío. El Discord está liándonos, ¿eh? Sí, sí, habla, habla. Se te escucha. Vale. Bueno, hay una pregunta que acabo de leer, que, Fran, ¿en qué curro has durado más? No me han echado todavía de ninguno. Esa pregunta suena a... ¿Cuál ha tardado más en echarte? No, pues, en Rad Radix. Rad Radix es en donde más tiempo he estado. Aparte que lo importante no es el tiempo, sino la huella que dejes en los trabajos. Yo siempre digo lo mismo, lo del tiempo... Siempre te dicen lo mismo, no te vayas de un trabajo en menos de un año. Depende. Depende. Si tú entiendes que has acabado un ciclo y lo puedes justificar a la empresa, te vas a ir con un buen sabor de boca tú y se va a quedar con un buen sabor de boca la empresa. O sea, que no tenéis por qué estar ni dos años, ni tres años, ni cuatro años en una empresa para dejar huella. Vamos, de hecho, supongo que cuando tú marchaste de Playjiga, ellos están encantados y las puertas se quedaron abiertas. Totalmente. Nunca, nunca, nunca hay que irse mal. Porque luego, a ver, el mundo es muy pequeño, es el mundo en general. Y ya Madrid, es un pedo. Entonces, es que nunca sabéis cuándo podéis volver a tener negocios. De cualquier tipo. Bien sea porque volváis a trabajar, bien sea porque sean clientes, sean porque... Lo que sea. Es que sí, sí, eso es muy importante. ¿Qué te motiva a cambiar, te dicen también, antes de seguir, perdona? ¿Qué va a ser? Esa era mi segunda pregunta. ¿Qué te motiva a cambiar cuando te cambias de curro? Pues depende, depende. La verdad que es un poco complicado porque no hay una cosa fija. Es un poco también... Cambia según aprenda, ¿a que sí? Sí. Hay... Al principio parece que es la pasta, porque parece que entras por pasta. Luego ya pueden ofrecerte mucha pasta, pero las condiciones a lo mejor no son tan buenas. O lo que tienes en la actual merece lo suficiente la pena como para que no te cambies a otras que parecen que son la hostia. Varia mucho, quizás, si se tuviera que decir algo, parte del aprendizaje. O sea, si aprendes mucho en un sitio, tú notas que has llegado a tu tope y notas cierto estancamiento y entonces ya es cuando el cuerpo mismo te pide cambiar. Vale, te preguntan por aquí, que yo creo que les interesa mucho, Frank, ¿tus compis de Ironhack todo el turban de Develo? No. Todos, no. De hecho, bueno, yo les sigo la pista a muy pocos realmente. O sea, bueno, a los que tengo más cerca, o al menos a los que sigo más cerca, sí. A los que ya se han alejado por un motivo u otro, no todos. Pero también hay que entender una cosa, que no todos los que entraron querían programar, voy a decirlo así. Porque a lo mejor es tema para después, ¿no? Pero tú entras a un bootcamp y obviamente para poder luego tener trabajo, tienes que querer programar y tienes que querer realmente trabajar de programador. Que eso luego ya lleva muchas horas. Entonces, pues había gente de todo tipo. Porque éramos una clase muy grande. Éramos como 35 o 36 personas, éramos una barbaridad. Entonces, claro, los que tenían mucho interés en trabajar y tal, todos tienen. Yo creo que todos aquí tienen, vamos, de hecho, vosotros los tenéis, tienen también el otro Alberto, ¿no? Tiene también Nico, por ejemplo. Sí, así es justo, sí. Todos los cercanos así que, digamos, todos tienen. O sea que yo, de los que yo sigo la pista, todos. Todos, todos los compañeros de la clase, no, no todos. Pero algunos ya es que ni siquiera sé qué es lo que ha sido lo de ellos. No, no, no. Sí, o sea, a lo que yo creo que es un poco lo que hace referencia a Fran, es que cuando, también es verdad que hicimos un bootcamp hace años. Que no es lo mismo que la situación actual. No es la misma situación. Antiguamente yo creo que hasta ocurro y es rápido como desarrollador y además muy bien promulgado. Esa es la sensación que yo tengo. Hoy en día te piden un poquito más. Y además de esto, había, dices, se porta. No, no, culpa mía, culpa mía. Que hemos vivido una cosa en el sitio y yo os he muteado sin querer. Pero entiendo por el contexto. Vale. Y yo creo que lo que hace referencia a Fran es un poco que, primero, había perfiles que no querían ser desarrolladores. Que venían simplemente para entender cosas de desarrollo. Y había gente que lo hacía simplemente, sin querer entrar un poco a ese tema, que a lo mejor lo toca después Fran y demás. Que lo hacía por un trabajo, por una salida puntual. Que no tenían ni pasión, ni ganas, ni nada. Que era algo puntual que hacían en su vida. Correcto. Entonces, bueno, ahí te da la respuesta. Presumelo, aunque luego abrimos si queréis otra vez. Sí, luego la abrimos. Sí, porque Molpe ha sido profe mucho tiempo de bootcamps y cosas. O sea, ha dado mucho curso y tal. Entonces yo creo que interesa mucho que Molpe nos cuente un poco su experiencia siendo profesor. Lo que él ve que funciona mejor. Los perfiles que mejor funcionan. Si hay que ir antes preparado o no. A qué nivel. Entonces eso es algo a lo que podemos ir luego. Sí. Como unas edades, ¿no? Estándar, así como de, pues, lo sé, que el junior vaya de tal a tal edad. Pero eso realmente al final es una imposición. No significa que si tienes 50 años no puedas entrar como junior. Puedes. Pero valorarse luego a sí mismo es muy complicado. Es tremendamente complicado. Además, es que ni siquiera... O sea, dos empresas ni siquiera te van a catalogar igual. No es lo mismo un senior para una que un senior para otra. Un senior en una empresa de San Francisco puede estar cobrando 300k para ir a lo loco y hacer menos que un senior de aquí que esté cobrando 40, por poner un ejemplo. Eso es tremendamente difícil. No es nada sencillo, pero siempre, 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 siempre no pienses que no eres suficiente para el puesto de trabajo. Tú siempre tira. Tú siempre tira e inténtalo. Siempre. Sí, es lo que dice Alberto. Al final, el no ya lo tienes de primera, ¿sabes? De cualquier empresa a la que echa. Así que, joder, échalo todo lo que pueda. Que seguramente vaya a un momento en el que, en el que no, o sea, alguna te coja. Y como dice Molpe, cada empresa tiene su criterio. Es que a lo mejor eres muy senior para una empresa y muy junior para otra. Que es que te puede pasar eso sin ningún problema, ¿eh? O sea, que nada, que es eso, que la edad no es un impedimento, ¿vale? En el momento en que sintáis que podéis pasar pruebas técnicas, que las empezáis a pasar y que se os da bien, o sea, que empezáis a hacer las cosas ya con cabeza y sabéis que estáis haciendo, estéis preparadísimos. Que luego cada curro es un mundo y muchas veces la prueba técnica es más difícil que el mismo trabajo. Pero bueno. Sí, totalmente. Y nada, que es eso, que tiraros a la piscina, intentar optar a todo lo que os guste, a empresas que os llamen la atención, sitios donde haya gente que conozcáis y que sean ellos que digan que no, no os preocupéis en ese sentido. Claro. Que yo creo que estábamos en, por retomar un poco el hilo de Netflix, lo habíamos dejado hace un ratillo, estaba Molpe contándonos cómo es su día a día. Sí. Ha dicho, me levanto por la mañana y... Estábamos ya con el, creo, bueno, con el tema de Vue también, ¿no? Todo eso. Pero bueno, sí, el día a día básicamente es que te levantas por la mañana y, a ver, va a variar un poco porque Cardiva es bastante pequeña. Entonces, hace muy poquito ha entrado un lead a la empresa, pero éramos cuatro personas. Vamos, cuatro. Ya os comento que no es que sean las mismas cuatro personas que, por ejemplo, cuando estaba currando la empresa en Jerez. No es exactamente lo mismo, ¿vale? Estábamos, éramos, o somos, un desarrollador de iOS, uno de Android, yo para todo el tema web y ahora ha entrado un lead y luego está la lead de producto. Entonces, eso, claro, somos un equipo muy pequeño. Entonces, claro, ahí estás un poco para solucionar todos los problemas. La web se empezó desde cero, entonces, pues, lo que vaya tocando. No hay sprints, entonces es más estilo Kanban, es más sabiendo lo que hay que hacer, sabiendo el flujo de todo lo que está, digamos, dibujado por diseño y lo que demanda diseño y lo que demanda producto. Pues, entonces, vas creando las feeds más importantes primero, pues, para hacer una MVP que se pueda salir a la producción. Y, bueno, entonces, un poco el día a día es priorizando qué tareas son más importantes y más relevantes de cara a ventas, de cara al producto, de cara a la necesidad en el momento. Ya la web salió a producción, con lo que el enfoque es un poco diferente. Entonces, está entre mantenimiento, resolución de bugs y añadiendo cosas nuevas para hacer que, pues, llegue más gente, que sea más segura, que, entonces, depende un poco. Y, si se puede preguntar, ¿con qué librería, framework, tecnología y tal curras? Nuxt. Nuxt. Vale, para quien no sepa qué es Nuxt. ¿Qué es Nuxt? Nuxt. Nuxt es... Hoy me he dicho que no voy a tirar rant, ¿vale? Así que, ¿qué es Nuxt? Es un framework de Vue, lo que sería Next para React, exactamente lo mismo. O sea, un framework enfocado al server-side rendering o static-side generation, pero basado en Vue, en vez de basado en React, como sería el caso de Next. Justo. Vale. ¿Y por qué Nuxt? No por nada en concreto. Porque otras webs, otras empresas del mismo grupo ya han utilizado Nuxt, entonces, un poco por seguir ese hilo. Muchas veces se prefiere las empresas en lugar de investigar una tecnología que sea muy nueva, que a lo mejor puede ir mejor, o no, ¿vale? Todo depende. Que se tire por usar lo que ya se lleva usando, ya que hay gente a la que se puede preguntar, ya hay cierta resolución de problemas, ya nos hemos echado la espalda a cierta resolución de problemas, es más fácil abarcar ciertas cosas, ya cada vez más gente conoce ese framework o esa librería que luego extiende a framework, entonces, por eso. ¿Y qué te está pareciendo trabajar con Vue frente a React, después de tantos años con React? Pues la verdad que no. Es que hay muchas cosas que se parecen a un montón. Y que al final, cuando una librería hace bien, las otras, aunque intenten ser diferentes y tener su propia marca y tal, luego acaban cogiendo y acaban heredando. ¿Sabes? React no inventó muchas cosas que utiliza, que parece que son nuevas de React, y otras librerías cogen de React, que aunque tampoco las he inventado, son muy útiles y dan productividad y se ven bien y son fáciles de usar. Entonces, no... Me gustan ambas, la verdad. Ahora que estoy más acostumbrado a Nook, estoy a Vue, pues te diría, pues, prefiero trabajar con Nook sin Vue, pero no hay como tal una diferencia que yo... En la que pudiera decir, no, prefiero esta sobre esta otra, porque... Vale, o sea... De hecho, creo que Vue está mejor construido en muchas cosas que React. ¡Ojo! Ha soltado, ha soltado la bomba. Todo eso de... Nada, me da igual, pero los que utilicéis React sois, eso es nano. No, realmente es por costumbre ya, ¿eh? Pero sí que hay algunas cosillas, por ejemplo, la Store en Vue está mejor porque es nativa, digamos. Claro. O sea, Vue... Vale, depende de tu librería, ¿no? Claro. Y, o sea, piensas que si yo, por ejemplo, trabajo de normal con React, ¿no? Y mañana entro en un proyecto con Vue, ¿cuánto tiempo crees que me llevaría empezar a aportar a ese proyecto y hacer cosas nuevas con Vue, a un perfil normal? Poco tiempo. Poco tiempo. Se parecen mucho, ¿no? Sí. ¿A ti, Cristian? ¿Eh? A Cristian en concreto, horas. Porque, sobre todo porque también con la salida de Vue 3, se adopta Composition API, que es una API que tiene hooks. Entonces, se llaman diferente, pero funcionan muy similar a React, ¿sabes? Entonces, quizás sí es un poco más diferente, a lo mejor si usas Nuxt, si utilizas Next, porque, digamos, se utiliza una especie de sistema de plantillas, pero no es difícil, porque luego el sistema es muy similar. La Store, pues lo mismo. Como hay acciones, ahí está el estado, ¿vale? Se muta de la misma manera, lo de las páginas y los componentes funciona igual. O sea, que realmente hay una especie de estándar fijado que gusta a la comunidad y se sabe. Sí, por aquí están diciendo, están diciendo, este canal es Team React, yo nunca iría a pedir un... Iría a Colacao a pedir un Cacao Lab y yo recalco, lo que somos es Team JavaScript y cualquier tecnología que esté basada en JavaScript, lo recalco continuamente. Cuidado con casarse, cuidado con casarse con la tecnología porque, ojo, luego duele. O me he casado con un lenguaje, eso sí he de decir, yo me he casado con un lenguaje, ¿vale? Eso no impide de que de vez en cuando tenga interés en aprender otro, ¿vale? Claro. Pero sí es verdad que estoy muy ligado a un lenguaje y todas las tecnologías que estén basados en él. Y tenéis que pensar de esa manera. Es mi opinión, ¿vale? Que esto, como siempre digo, no voy a decir tal, pero que es que mañana React puede desaparecer. Que se ha visto cosas similares. Que venimos de Web Components, venimos de Elite, venimos de AngularJS, venimos de un montón de cosas, que todo ha evolucionado. Veníamos de Angular 2 y todas las versiones que han venido después detrás de Angular, al final llega React, le come la tostada, después llega Vue, empieza a crecer también a nivel de mercado y se está posicionando ya como segundo framework, por decirlo de alguna manera, abro así como comillas, ahora mismo con el que más proyectos se están lanzando. O sea, ojo, cuidado. Ojo, cuidado lo de decir, no, yo solo React, no, yo solo Angular, no, yo solo Vue, o no, yo solo Lead, o no, yo solo Web Components, tenéis que decir, no, yo solo JavaScript. Y puedo trabajar con cualquier tecnología basada en JavaScript. Y ese tiene que ser el objetivo, creo que, de cualquier desarrollador. Sí que es verdad, Alberto, que aquí hemos entrado muy fuerte con React, pero porque es lo que más dominamos nosotros ahora mismo. Entonces, joder, si a lo que más le podemos dar cañas a React, vamos a empezar por ahí, ¿no? Para que veáis que, oye, que sabemos React. Sí, bueno, lo que más dominas. Yo todavía creo que domino más Angular. Mira, preguntaban por aquí, ¿y qué hacemos con TypeScript? TypeScript es una capa encima de JavaScript. O sea, no evoluciona a tal nivel de que es un lenguaje diferente. O sea, sigues usando JavaScript de base. Molpe pregunta, futuro de la programación. ¿Hay algún lenguaje o librería al que le vean mucho futuro y aún no esté en su punto máximo? ¿Crees en alguna librería, framework, incluso lenguaje de programación diferente a JavaScript que tú digas, this is the future? Aquí me meto a fuego, si pudiera. Eh, Rust. Ojo, otro. El otro día creo que lo dijo Sergio también, ¿no? En la última. Hay cangrejos aquí. ¿No tenemos cangrejos? ¿Hay un cangrejo? No, no hay cangrejos. Tenemos que hacer un icono de un cangrejo ya por el cachondeo. Sí, Rust. Lo veo, lo veo. Cuéntanos qué es Rust. Un poquito, para asustarnos. Claro, Rust es un lenguaje que ha nacido hace muy poquito, la verdad. Y cada vez tiene más fama y tiene muy buenas valoraciones entre los programadores en general. Está bastante bien pagado también porque se destina mucho a todo el tema blockchain. Y el rendimiento también es bastante bueno porque es un lenguaje no de muy bajo nivel, pero sí que, o sea, está por encima de C y demás, pero sí que te permite hacer las cosas que haces con C. Entonces, claro que, pues, hay cierto control que coges que con otros lenguajes de más alto nivel pues no tienes. Y esto es como todo cuanto más responsable, claro, justo. De hecho, de hecho, WebAssembly se hace con C o con Rust, por ejemplo. Bueno, entonces, WebAssembly, bueno, de hecho se está intentando implementar WebAssembly, o sea, WebAssembly web, vale. O sea, que se está metiendo navegadores y hay aplicaciones como, por ejemplo, AutoCAD, las últimas versiones, si no me equivoco, en lugar de ser una aplicación de escritorio, lo que tienen es una aplicación web con suscripción. Entonces, por lo que parece, funciona súper, súper, súper bien, AutoCAD en web y es súper optimizado. Y es que es una aplicación de escritorio porque está hecho en WebAssembly, si no me equivoco, y está publicada en web y va, que flipas. Es algo que con JavaScript siendo realista no se podría haber hecho nunca. Ni de coña, ni de coña. Cuando empiezas a poner cosas matemáticas bastante fuertes es que... Lo destruyes. JavaScript está bastante limitado al fin y al cabo. O sea, JavaScript al final, no nos engañemos, JavaScript. JavaScript, todos los que estemos trabajando con JavaScript sabemos que de aquí a los próximos 10 años vamos a tener que aprender otro lenguaje. O sea, eso está claro. Todos lo sabemos. Y quien piense que no, se está equivocando. Yo lo tengo asumido. Eso no quiere decir que yo no siga comiendo de JavaScript durante los próximos 10 años. Y que puedes comer toda tu vida. O sea, pero si te gusta programar y te gusta hacer cosas chulas y te gusta un poco orientarte a lo que es el futuro, yo creo que tarde o temprano tendremos que dar el salto a otro lenguaje. Al final, JavaScript tiene muchas limitaciones porque viene de donde viene y parece ser que tampoco... Bueno, es que está limitado. Al final es un lenguaje limitado. Nació de una manera ya limitada y ha crecido yo creo que todo lo que podía crecer JavaScript. Es mi opinión. Pero claro, a lo mejor alguien llega y dice, no, va a llegar alguien y va a montar algo en JavaScript. No, es que yo creo que JavaScript ya ha dado todo lo que podía dar. De cuando nació a lo que ha llegado. Yo creo que si alguien en el 95... ¿En el 95 nació? ¿Cuándo nació JavaScript? En el 95, 96, por ahí, ¿no? O sea, por ahí tuvo que nacer, ¿no? En el 90 y algo. No lo sé. Sí, 90 y algo tuvo que nacer aproximadamente. Sí, cuando nace JavaScript, yo creo que le dicen a cualquiera que esté desarrollando con JavaScript. Creo que lo que estaba haciendo era que un botón se moviese. Que iba a llegar a ver las cosas que ve con JavaScript, creo que nadie lo diría. Y creo que hemos llegado a un punto de... Hasta el... Mira, dice en el 95, mira, por ahí, diciembre del 95. No me he columpiado tanto. La ha dado, la ha dado del tirón. Tiene la chuleta. Quien no lo sepa, Alberto tiene el post impuesto, ¿vale? Y pone JavaScript nació en el 95. Y ahora se ha hecho... Es como su fact del día. ¿Sabes en lo que he pensado? Fíjate, cuando he pensado en JavaScript, lo primero que he pensado es... ¿Cuál es la primera web? Que yo tengo recuerdo de haber visitado que tenía JavaScript. Y me acuerdo de la web del... Del Inter de Milán, tío. Que fue la primera web de un equipo de fútbol. Y fue en el 95. Por eso he dicho 95. O sea, que no ha sido por post y te ha sido... Por ideas asociativas. Pues... Fran dice Rast como la tecnología del futuro. Habrá que apostar. Yo la verdad es que apostaría también por Rast, ¿eh? O sea, es verdad que no es lo mismo trabajar con Rast que con JavaScript. Porque, primero, por la diferencia del lenguaje y la complejidad que tiene. Pero, segundo, por las soluciones que vas a atacar. Es decir, con JavaScript atacas unas soluciones muy enfocadas a una web, a servir cosas desde una API con Node, por ejemplo. Hacer todo interactivo, el camino web. Pero, con Rast también hay mucho tooling, mucha herramienta de escritorio, mucha... Hay algunos terminales que están hechos con Rast. ¿Qué? Hay algunos terminales que están hechos con Rast. ¿Cómo se llamaba? El nuevo SCW o algo así, ¿no? El SWC se llama. La nueva que ha salido de Rast. Una terminal que, por lo que parece, es una barbaridad como va de bien. Pero, bueno. Vamos a preguntas que tienen algo más de chicha, ¿vale? Ya conocéis a Fran. Ya sabéis un poco los curros que ha tenido. Por dónde ha pasado y esas cosas. Pero hay una cosa de la que no hemos hablado, Fran. Y aquí es donde está lo interesante. Fran ha sido profe durante mucho tiempo. Y esto... O sea, todo ha sido muy interesante hasta ahora, ¿eh? Lo que pasa es que esto, a los que estáis por el chat, os va a interesar muchísimo. Ha sido profe mucho tiempo. Ha estado en varios bootcamps, como he dicho al principio. Entonces, tengo preguntas. Y Alberto también. Que hemos apuntado aquí algunas preguntas que queremos hacerte por tener un poco de beef, ¿vale? Sobre el futuro y la actualidad de la enseñanza en la programación. ¿Cómo ves la enseñanza ahora mismo? ¿Cómo ves el tema ciclo, bootcamps, carreras? ¿Cuál harías si tuvieras 18 años y por qué? 18 y 17. Y empezarás ahora con todo el tema. Bueno, o 30. Sí, bueno. Me lo he llevado 18 como el niño que acaba el instituto, ¿sabes? Por ponerlo en un sitio que diga él. Ah, tengo que estudiar algo sí o sí porque si no mis padres se enfadan. Sí, sí. Pero sí, sí. En cualquier edad, ¿eh? Es una pregunta complicada, ¿eh? Es una pregunta tela de complicada. Di una opinión que no tiene por qué estar 100% en esa opinión, ¿sabes? O sea, que puede ser que... Sí, sí, no, no. Sí, sí. Lo sé, lo sé, sí. Pero que incluso hacer, tener una opinión es difícil. Es que, claro, la contestaría con otra pregunta, ¿no? Como los gallegos. Pregunta, pregunta. Ya que soy de Vigo, ¿no? Por lo menos ya que voy a intentar sacar el único gallego que tengo, ¿sabes qué? Resumirte con otra pregunta. ¿Qué tipo de persona eres o qué tipo de perfil eres para entonces entrar a estudiar algo? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que ha estudiado carrera y que está trabajando actualmente y que dice que no hace falta estudiar carrera y que consideran que esos cuatro años han perdido el tiempo. Dicho por gente que, bueno, que es muy buena la vida de hoy y tal. Y que dice, no, para eso no entres a estudiar carrera, mejor haz un ciclo o haz un bootcamp. Porque tienen esa experiencia, digamos. Pero yo, por ejemplo, que salgo de bootcamp, siempre pienso, joder, pues estudiar una carrera hubiera estado bien. Porque la gente que ha estudiado carrera sabe cosas que no sé yo o que ha practicado algunos, digamos, ciertas cosas, ¿verdad? O sea, sobre todo más o como mucho más enfocados a la eficiencia del código, cosas de arquitectura o que yo no sé. Porque, claro, tú en un bootcamp entras ahí, te tiran a la arena, se empieza a programar, empieza a aprender esto y tal y ya está. Entonces, es una pregunta complicada. Y creo que, o sea, las carreras nunca van a dejar de existir. Porque, bueno, he dicho, a ver, en general, obviamente, con la programación, bueno, podemos ponerlo entre comillas que puede ser sustituible, ¿vale? Y lo vamos a poner entre comillas. Pero en las otras carreras, o sea, como el discurso que hemos escuchado muchas veces de queremos matar la universidad, eso ni de coña. Ya, una sobra. Una sobrada que flipa. Pero, es que creo que la respuesta ahí es según lo que estés buscando y según el perfil que seas. Claro, siempre que uno entra en un tipo de estudios, claro, quiere trabajar de eso. Lo que a día de hoy te va a asegurar con mayor rapidez que puedas entrar a currar, creo que es un bootcamp. Yo te voy a hacer otra pregunta relacionada con esto, Molpe, y bueno, si quieres contestar, Cristian, también. Que yo creo que hay una confusión, ¿no? Con respecto a lo que se quiere hacer y demás. Porque tú habrás tenido compañeros a lo largo de todo este tiempo que llevas desarrollando que trabajan relacionado con el código, pero no programando, ¿no? Y esos perfiles suelen ser más de carrera. ¿O no? O sea, te pregunto, ¿eh? Te digo porque, o sea, como que yo creo que muchas veces hay perfiles que después de hacer la carrera no se tienen por qué dedicar solo al mundo del desarrollo. O sea, la carrera abarca un abanico muy amplio porque son cuatro años. En el bootcamp al final te están enseñando a programar. ¿Programar qué? Web, a aprender data o a lo que esté enfocado el bootcamp. Puede ser un bootcamp de desarrollo de mobile. O sea que, como que, yo creo que la pregunta que os lanzo es esa. ¿Creéis que una carrera al final es un abanico amplio pero que no profundiza en nada? ¿Y que un bootcamp lo que hace es profundizar en una materia muy pequeña y después tenéis que vosotros buscaros la vida para seguir profundizando? Sí, yo diría que sí, que van por ahí los tiros. De hecho, añadiría una cosa. Creo que hay una diferencia muy grande en qué te hace en la cabeza la carrera y el bootcamp. O sea, el bootcamp, aparte de generarte mucha ansiedad en poco tiempo y ponerte a trabajar a una tensión increíble y la carrera volverte loco con tantas asignaturas y tantas vueltas de temario, que esas otras. Pero yo creo que hay una diferencia muy grande en el tema de la carrera porque es que creo que la carrera te hace aprender a pensar de una forma. Es decir, dura mucho tiempo y tiene muchas cosas variadas, pero porque te moldea la cabeza para que empieces a pensar con esa lógica que hace que la programación funcione muy bien en tu cabeza y que avance muy bien en el tema y que seas capaz de obtener conocimientos nuevos porque te moldea. Te convierte en un Tetris en el que todas las piezas es muy fácil que caigan en su sitio. El bootcamp te enseña a colocar las piezas en su sitio y te da muchas piezas y muchas formas de usar todas las piezas para que tú aprendas mucho, mucho tiempo. Pero no tienes por qué saber usar bien esas piezas porque no es el trabajo que tiene, porque no es la responsabilidad de un bootcamp. Es responsabilidad tuya haberte formado antes de entrar o haberte enterado un poco antes de entrar y haber hecho ejercicio para moldear tu cabeza para funcionar con eso, que la carrera yo pienso que sí te da. Claro, lo que yo te quiero decir también con el tema de la carrera es que al final es que es un abanico tan amplio que también puede generar mucha frustración. Eso también, claro que sí. Yo lo hablo desde el punto de vista de... Vale que yo soy un programador raro, ¿vale? Pero a mí no me gustan los ordenadores. A mí me da igual cómo sea un ordenador. A mí me gusta programar. No me gustan los ordenadores. O sea, me da igual si... O sea, a mí yo cuando me tengo que comprar un ordenador pregunto a gente que le gusten los ordenadores, incluso gente que ni siquiera se dedica al mundo de la programación. Que se dedica a jugar, que se dedica a streamear o que se dedica a lo que se dedica. Le digo, oye, yo necesito esto para programar. Necesito... Estas son las cosas que yo todo lo que voy a necesitar. Estos son los programas que utilizo. Dime qué ordenador me compro. O sea, porque a mí no me gustan los ordenadores. A mí me gusta exclusivamente programar. Entonces, en un perfil como el mío... La carrera no era la opción. Yo creo que, para mí, yo sufriría en una carrera. ¿Por qué? Porque iba a tener, a lo mejor, seis, siete, ocho asignaturas hablando de hardware, hablando de procesadores, hablando de memorias... Cuando a mí, realmente, esa parte me da exactamente igual. Yo solo quiero programar. Porque es lo único que me gusta. O sea, no sé si me entendéis un poco por dónde voy. O sea, que por eso... Por eso digo que la carrera te da un abenico hiper amplio. O sea, yo tengo amigos de carrera que se dedican a temas de... De temas de ciberseguridad, a temas de... Por lo que estoy hablando, de hardware... A temas variopintos. O sea, que no es programar. Que, de hecho, programar, a lo mejor, con suerte, depende de las diferentes universidades... Con suerte tienen cuatro asignaturas de programación. Con suerte. Entonces, que por eso lo digo que... Que creo que... Que son complementarias, pero que también hay que saber hacia dónde apuntamos. O sea... No sé, es que... Que estoy haciendo una afirmación a los juegos muy contundentes, pero claro, es que es mi experiencia. O sea, que tu perfil, Alberto, por ejemplo... Tu perfil, con lo que tú has dicho. De que no te gusta el hardware y tal, por ejemplo. Tú, por ejemplo, con un ciclo superior de programación, hubieras sacado muchísimos más partidos a lo que a ti te interesa de la programación. Ahora, con un DAW o con un DAW. Vamos, que yo, de hecho, hice también FP. Bueno, igual, la misma que hizo Molpe. Ah, hiciste y tal, lo puedo entonces. Claro, y... A ver, yo saqué más provecho del bootcamp, pero claro, es lo que digo. Yo venía ya con una base, como ha dicho Molpe antes. Yo venía sabiendo un poco lo que me iba a encontrar en un bootcamp. No es... No, yo soy una persona que quiere un trabajo y me he metido aquí a ver qué pasa. No, yo ya sabía lo que me iba a encontrar allí. Yo ya sabía lo que... Yo sabía lo que iba buscando. Claro. Vale. Y ahora, la Molpe opinión de todo esto. Sí. La Molpe opinión. Hombre. No, la verdad que eso es un puntazo, lo que ha comentado Alberto, porque... Es verdad que mucha gente que se mete en algo le interesa algo y el 80% del resto no. Porque pasa, bueno, eso, de hecho, en la carrera de Ingeniería Informática, no sé si empiezas a programar hasta bastante delante y las primeras, en los primeros cursos, todas las troncales son matemáticas durísimas, no sé si hay física también, en fin. Hay una serie de asignaturas que dices, yo es que quiero programar, y entras en la carrera y dices, pues, va a ser que no. Espérate a tercero, es lo típico. Y entonces, claro, entonces, pues hay otra modalidad, puede ser mucho más interesante. A ver, es verdad que el bootcamp, y que conste, no lo estoy vendiendo, pero es verdad que te... Independientemente de que te preparen mejor o te preparen peor, te enseñan aquello con lo que vas a trabajar en ese periodo, en ese periodo tan cortito, y te enseñan eso. Y sabes que cuando salgas, lo ideal, lógicamente, es que utilices eso que te han enseñado, pero digamos que como que te planean el terreno para que eso sea lo que vayas a utilizar. En el módulo, es eso, pero un poco más grande, porque se enseñan más cosas. En el de DAM, pues, obviamente, hay base de datos y tal, pero hay algunas otras asignaturas que parece que sobran un poco y que están ahí como un poco medio de relleno. Y en la carrera es ya eso, pues, por 10. Hay muchísimas asignaturas, es muy largo, hay muchísima teoría, hay bastante menos práctica que en un módulo y que ya os cuento en un bootcamp. Podríamos decir, Molpe, entonces, que el bootcamp es una solución muy buena para alguien que sabe que la formación que será en el bootcamp es lo que quiere aplicar trabajando, porque quiere trabajar seguro, seguro, seguro con eso. Y la carrera sería más para un perfil que le gusta todo lo que viene siendo el tema programación, el tema ordenadores, el tema tal, y diversificarse mucho más y poder ir a distintos palos. Y el ciclo sería como un punto intermedio. No tengo muy claro a qué le quiero atacar de todo este tema, pero tú me entiendes, ¿no? O sea... Sí, bueno, de hecho los FPS siempre han sido aquello donde la gente que no sabía qué quería hacer se metía en un FP. Que a mí me pasaba eso. Entonces, digamos que como que siempre han tenido ese rol, ¿no? Y siempre se han mantenido. Ahora es ver qué rol cumple o la carrera o el bootcamp, ¿no? Porque como el de los FPS está muy claro. Pues la carrera no lo sé, porque es que al final, yo qué sé, me he encontrado gente en Red Radix que hizo la carrera y decía, no, a mí me molaba esto, pero yo al final acabé haciendo otra cosa, porque me molaba programar, pero es que todo lo demás no me molaba. Entonces, empiezas a dudar si programar realmente te gusta, porque si programar conlleva todo eso que tiene la carrera, igual programar no te gusta tanto, ¿no? Pero es que programar te gusta mucho. Puede ser, ¿sabes? Entonces... No, sí, sí, súper buena opinión. Yo creo que la carrera está bien en un momento determinado de tu vida. Es decir, la carrera, ¿para qué perfiles puede valer? Yo en mi opinión, ¿eh? Yo voy a decir mi opinión. Vale para un perfil que, por ejemplo, diga, mira, tengo 18 años, tengo tiempo de ir asentando y de ir aprendiendo diferentes cosas, porque quiero probar diferentes cosas en la vida, y me gustan todo lo que viene a ser conocimientos basados en la tecnología. Independientemente si es el desarrollo web, como si es la ciberseguridad, como si es sistemas, como si es el hardware. Para mí es un perfil válido. Otro perfil que, por ejemplo, podría ser interesante la carrera, alguien que ya se dedica a algo del sector y que quiera ampliar conocimientos en todos los ámbitos que forman el mundo de la informática, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Para mí son las dos posibilidades de carrera. O sea, entonces, si estás en ese punto en tu vida, la carrera la tienes que abrazar y la tienes que decir, joder, de puta madre, voy a disfrutarla. ¿Por qué? Porque tengo 18 años. ¿O por qué? Porque la quiero estudiar porque me va a aportar algo en base a un conocimiento que me gusta. Esto es lo típico, seguramente que alguien que esté aquí habrá escuchado a gente que diga, me gusta la historia y con 40 años me he estudiado la carrera de historia. Yo conozco un montón de gente que ha hecho carrera de historia, ha hecho carrera también de, bueno, de derecho. También conozco un par que han hecho derecho con edad en plan avanzada, pero lo han hecho porque les gusta. Entonces, si a mí me gusta el mundo de la informática, aunque yo me dedique a la programación y quiero ampliar mis conocimientos, la carrera es una buena vía, pero porque me gusta. Si yo tengo 18 años, no sé a lo que me quiero dedicar y quiero simplemente ahondar y probar varios palos hasta saber a qué me quiero dedicar, la carrera es una opción posible también porque tengo 18 años, normalmente cuando tienes 18 años vives con tus padres, no tienes una necesidad económica, te permiten este tipo de cosas. La FP está muy enfocada al desarrollo. ¿Dentro de que tiene otras asignaturas? Por ejemplo, como un FOL o como base de datos, como ha dicho Molpe y demás, pero está muy enfocada al desarrollo. De hecho, la gente que termina una FP, en nada que sea un poquito hábil y sepa mover, encuentra un empleo rápido. No tienen necesidad de hacer un bootcamp para encontrar un primer empleo. Con la FP muchas veces basta. Lo que pasa es que el problema de la FP, que es el que yo veo, es que trabajan con un lenguaje poco atractivo para iniciar. Un poco vistoso, que es Java. En la de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que es la que estudié yo. Sé que hay desarrollo de aplicaciones web o algo así, DAO, que trabajan también con JavaScript y con PHP. Yo tuve la suerte o la mala suerte que yo cogí la de DAO y a mi Java no me terminó de encajar con lo que yo me pensaba que podía ser esto. Entonces, claro, ante esta situación, te encuentras un bootcamp en el cual tú dices, a ver, a mí qué me gusta. Me gusta la web. Me gusta desarrollar cosas muy vistosas. Trabajar con lenguajes muy manejables, altamente que no están tipados en este caso, aunque después estamos utilizando TypeScript, porque al final es la evolución lógica de cuando aprendes a programar. Pero cuando empiezas a ver JavaScript y dices, joder, esto es maravilloso, no tengo que tipar nada, esto es súper flexible, desarrollo súper rápido. Me monto una aplicación web en un día. Eso es una cosa que yo en una FP, para mí es impensable, montarte una aplicación web en un día con Java. Eso te lo da un bootcamp. Eso te lo da un bootcamp. Entonces, ¿qué te da? Te da rapidez y te da sensación de un aprendizaje muy rápido. Pero es sensación. Si os estáis dando cuenta, digo sensación. No estoy diciendo, ah, estás aprendiendo muy rápido. Tienes la sensación de que aprendes muy rápido. ¿Por qué? Porque los lenguajes con los que se trabajan en los bootcamps son muy flexibles y te permiten hacer cosas muy rápido, con los frameworks que trabajan y demás. Entonces, ¿qué? Que, bueno, que tampoco quiero enrollarme, pero que es mi opinión, porque después de muchos años de docencia y de hablar con mucha gente y de gente que me dice, Alberto, es que tú no tienes ni idea porque no he estudiado una carrera. O gente que me dice, es que yo he estudiado una carrera y no vale para nada y te envidio a ti que hiciste un bootcamp y al final estamos en el mismo sitio que los dos. Al final te das cuenta que es que no hay ningún sitio bueno, que es el camino que toma cada uno. Y según el perfil, como hemos dicho, ¿no? Según de dónde partes y las necesidades que tienes, tienes distintos puntos para elegir. Y el que tú elijas es lo que te da. O sea, y puedes pasar por uno y después pasa por el otro. Bueno, como ha sido vuestro caso, que hicisteis DAM los dos y después hicisteis un bootcamp al tiempo después de haber hecho eso. Claro, a mí me dices, a mí, yo tengo un hijo de dos años, ¿vale? Imagínate que mi hijo tuviese 18 años, ¿qué le recomendaría a mi hijo? Y le diría, mira, yo te voy a hacer una recomendación y yo voy a hacer una recomendación como si fuese a mi hijo, ¿vale? Yo mi recomendación sería la siguiente, es hazte una FP, hazte DAM o DAO, mira a ver si realmente te gusta este mundillo. Después, convalídase si te gusta, convalídase esos créditos si te vas a la carrera, porque creo que el ir a la universidad y la experiencia, que no es solo lo que viene a ser en estudios, sino la vivencia en sí de la universidad, aporta bastante. A mí me aportó bastante ir a la universidad en cosas que viví, ¿vale? Independientemente de los estudios. Y una vez que termines, hazte un buscan. O sea, es que creo que se pueden hacer las tres cosas. Sí, a lo mejor está en mitad de la carrera y para, ¿eh? O sea, porque ha descubierto ya algo que le encanta y en mitad de la carrera ha podido parar. Oye, pero que no es eliminatorio, no por ir a un campo vas a eliminarte del otro. Claro, es lo que estoy diciendo, yo estoy diciendo con un perfil de 18 años. Ahora, me llega mi primo, 33 años, se dedicaba a poner ascensores. Y siempre le ha gustado el mundo de la programación, o más o menos sabe lo que es el mundo de la programación y le gustaría entrar en esto. Hazte un buscan. Claro. Me viene mi prima, 24 años, ha estudiado una carrera, no le he terminado de convencer, pero de repente ha escuchado el mundo de la programación y demás, hazte una FP. No te gastes 100.000 euros en un buscan. Me parece un muy buen ejemplo, ¿eh? Claro, depende de la edad, depende de la situación en la que estés, depende de muchas cosas. O sea, entonces no sé si os dais cuenta que al final estoy aconsejando a diferentes personas en base a su edad, a su situación y las posibilidades que tiene. Oye, chicos, vamos respondiendo algunas preguntas del chat que hay como un montón, ¿vale? Mira, Nelson preguntó, que lo tengo aquí marcado, ¿vale? Que no se me olvida, que hace ya un ratito íbamos tirando hacia abajo y luego seguimos ya con los puntos que quedan, ¿os parece bien? Bueno, vale. Dice Nelson, Molpe, ¿qué le dirías a alguien que está...? O sea, ¿qué le dirías que aprenda a alguien que no está seguro de si le gusta o no la programación? ¿O cómo puede saber alguien si la programación es para uno? Pues... Esa es buena pregunta, porque claro... Nelson se ha puesto en modo filósofo y te ha jodido la vida, ¿eh? Hablamos de filosofía. La verdad que es complicado, porque bueno, como comentaba antes Alberto, te pueden gustar los ordenadores, por ponerte... Imagínate, has cacharreado toda la vida con los ordenadores y piensas, oye, pues quiero programar, pero igual programar no te mola, lo que te gusta es cacharrear con ordenadores, ¿sabes? Y montarte ordenadores, tener una tienda, de lo que sea... Eso, por poner un ejemplo, ¿eh? Pues, a ver, lo bueno es que a día de hoy hay un montón de paginitas que bien sea a través de juegos o a través de otros métodos, te enseñan un poquito las bases de la programación. Y con Javascript hay mucho. Entonces, yo te diría, empieza a probar algunas de esas, si ves que te empieza a motivar, que te mola, o que te... Esos pequeños desafíos que te van poniendo son constantes, o sea, bueno, perdón, esos desafíos que te van poniendo que son constantes a ti te van molando y mantienes la concentración y de verdad te van gustando y quieres desafíos más grandes, significa que la programación te gusta. Y obviamente si es que te gusta, pues ya adelante con lo que quieras, pero así en principio, obviamente, no me tiraría ni de coña, ni a Carrera, ni a FP, ni a Bootcamp, por supuesto, sin saber si me va a gustar la programación. Si no me gusta es que lo vas a odiar y no vas a trabajar de eso seguro. Esa es la recomendación que yo le doy siempre porque os pasará a vosotros dos también, que como al final programáis y tal y os va muy bien y eso, de repente en vuestro círculo hay una cantidad absurda de personas que os contacta y os dice, hola, quiero programar, he visto que se vive bien y tú estás bien, así que, ¿cómo aprendo? Y es como, vamos a ver primero si esto te gusta. Tienes un montón de recursos por internet gratis, de mucha gente que está creando contenido, hay contenido muy bueno. Yo te voy a hacer una lista, yo hago siempre lo mismo, ya tengo hasta la lista guardada, del contenido que te recomiendo para aprender. Y siempre pongo algún lenguaje, tengo uno de Python y uno de JavaScript, tengo como dos caminitos para el que aprende a programar. Entra y hazte todo esto. Cuando te hagas todo esto, me vuelves a llamar de nuevo y ya te empiezo a dar recomendaciones sobre cómo meterte en el mundillo bien. Te cargas al 99% de la gente, porque claro, cuando ven que de repente hay mucho esfuerzo, no les gusta y dicen, hostia, es que al final no me gustaba. Pues mira, te he salvado un problema, porque si te llego a decir, sí, sí, corre, vete a hacer rápido un curso, vete a hacer rápido tal, págate no sé cuánto dinero por esto, lo mismo le jodo la vida a una persona que conozco, ¿sabes? Sí, yo he de decir que a mí no me gustaba como me gusta ahora. A ver, me explico, ¿vale? Yo tenía claro que me quería dedicar a esto, lo tenía claro, ¿vale? Era un objetivo a nivel de vida, ¿vale? Independientemente de lo que me gustase, ¿vale? Y al principio, para mí no era un hobby como es ahora, que es que para mí incluso es un hobby, o sea, yo programo por hobby. En aquel momento yo programaba por dinero, o sea, es decir, tú me pagas y yo programo, intento hacer lo mejor posible, pero no me estoy divirtiendo, estoy cobrando por un trabajo. Con el tiempo se ha convertido incluso un placer, pero ha sido con el tiempo. Esto lo quiero destacar mucho porque muchas veces, como desarrolladores, vendemos también un mensaje de, joder, qué guay, yo programo con mi colega, me lo paso súper bien programando. Ahora, ahora que sé, ahora que no me frustro tanto, ahora que he aprendido a manejar la frustración, ahora que si no sé algo, no me doy golpes contra la pared, sino que pregunto, intento investigar, intento aprenderlo, ahora. Claro, estoy hablando de ahora, después de, bueno, pues como ha dicho Molpe, después de hace cuatro años que hicimos un bootcamp, de hacer una FP, de haber trabajado un año de becario en una empresa haciendo cosas con Java, o sea, ahora. Ahora, bueno, ahora no, hace ya un par de años, ¿vale? Pero me refiero, que no sé si me entendéis, o sea, que yo lo digo porque yo sé que no, que hay gente, por ejemplo, yo cuando hablaba con Cristian, hablaba con Molpe, que sí notaba esa pasión de un inicio, ¿vale? Sí notaba esa, ese gustito de un inicio, ¿vale? Yo no lo tuve, ese gustito de un inicio, y yo ese gustito lo he adquirido. Lo digo también para que no, para que no penséis que todo el mundo es igual, ¿no? O sea, tú lo tienes que tener claro, bajo mi punto de vista, que si te quieres dedicar a esto y tener determinación, si eres una persona que no tiene mucha determinación o que te cuesta, que no eres constante y demás, no te metas en esto, si no te gusta, o si ya detectas que no te gusta. Si eres una persona constante, yo puedo decir que es una profesión ultra bonita, que mola mucho, que cuando aprendes, te sientes, es una sensación brutal cuando empiezas a hacer cosas y vas volando y que te acabas enamorando un poco del código, pero claro que hay gente que se enamora del principio, que tiene ese flechazo y hay gente que le cuesta un poco más. Yo a mí me costaba un poco más. Lo digo porque, joder, no tuve la suerte que a lo mejor tuvieron Molpe y Cristian. Claro, me gustaría matizar eso, claro. Al comentar lo de, pues, hay muchas páginas y tal que te den recursos, obviamente eso no significa que os tenga que puto flipar a lo que hagáis ahí, ¿sabes? Es como, ¡buah, que acabo de descubrir! No es necesario. Claro, el tema es que, por lo menos, que no sea, porque sí que he visto alumnos que directamente no sacan un problema, lo dejan, se van y se agobian mucho y, claro, es un poco que, por lo menos, podáis seguir esos problemas, que, bueno, que esté curioso, ¿vale? Que resulte... No hace falta encontrar algo como un placer para saber si te va a gustar o no te va a gustar. O sea, tú sabes cuando algo no te gusta y si algo no te gusta, mejor no lo intentes. Porque... Yo a mis colegas, ¿sabes lo que les digo? Les digo cuando me dicen lo de programar y tal y que no saben, les digo, tío, si yo hubiese invertido el tiempo que he invertido en aprender a programar y que sigo invirtiendo en aprender cosas nuevas, a unas oposiciones, viviría mejor. Digo, si lo que quieres es un trabajo, seguro, porque mucha gente te dice yo quiero trabajar de la programación y sé que esto es sencillo. Vas a invertir menos tiempo estudiando en las oposiciones, métete a policía, a bombero, a funcionario del Estado o de cualquier cosa y ya está. Vas a invertir menos tiempo, estudias durante dos años de tu vida y punto. Yo estudio todos los días, yo todos los días programo, todos los días aprendo algo, todos los días me enseñan algo, todos los días me siento con un colega y me dice, estoy trabajando con esto, echar un ojo. Y luego finales de semanas también. O sea, la de side project que te da por hacer y esas cosas, ¿sabes? Y lo que te pones a aprender tecnología por mejorar, que por cierto, lo voy a encadenar, Alberto, ya que lo has puesto, con una preguntita a Molpe. Molpe, si llega un fin de semana y te apetece programar, ¿qué side project te haces? ¿Qué tipo de cosas hace una persona como tú para seguir mejorando en programación o poner a prueba lo que sabe? Pues depende, depende de... de con qué cuerpecito me haya levantado ese día. Pero, bueno, a ver, mira, por ejemplo, el último side project que hice, que de hecho estábamos juntos ahí en The Bridge, tú y yo, fue el de ir cogiendo los capítulos de anime FLV y pasándolos a la Raspberry. Ese fue el último side project que estaba bastante, bastante chulo. Te hiciste tu propio de anime, ¿no? Sí. Ideal. Si queréis lo cuento un poco así. Sí, sí, cuéntalo, cuéntalo, si me parece súper curioso. Además que no es solo web, porque estuviste con una rapi configurando las cosas y tal, o sea que mola. Sí. Pues la aplicación era... A ver, estaba un día sentado en el sofá viendo Netflix y pensé, hostia, ¿cómo me vería ahora un capitulito de algo? Yo qué sé, tengo ganas de ver One Punch Man otra vez, ¿vale? Primera temporada, por supuesto. Tengo ganas, tengo ganas. Y dije, hostia, pues igual se podría hacer algo con anime FLV o algo así, ¿sabes? Que podría ser tal. Entonces, pues nada, empecé. Además, cuando tienes ese tipo de proyectos que dices tú, hostia, lo puedo utilizar para una necesidad, para satisfacer una necesidad que tengo que... que está bastante intensa. Entonces, te pones como muy a fuego con eso y estás que es que en e-commerce. Entonces, lo que dice, pues nada, cogí anime FLV, scrapee anime FLV, cogí todos los enlaces, bueno, en función a las búsquedas que haces, pues iba capturando tanto esas búsquedas como a partir de un pequeño front, un front muy sencillito con React en este caso, capturaba la búsqueda y a partir de eso, scrapeaba toda la web y iba cogiendo los capítulos por el hosting, ¿vale? En este caso, pues iba además y iba ordenándolos por el idioma de los subtítulos y eso, pues después con una aplicación Node iba descargando esos capítulos. Entonces, claro, esa aplicación Node la metí con Docker en una Raspberry y la enchufe a la tele. Y entonces ya con el móvil que tenía subido esa pequeña aplicación, bueno, en este caso estaba en local, ¿vale? Pero luego la subí un poquito, la subí un tiempo a Bersel, buscaba el capítulo, se descargaba en la Raspberry y la podía ver directamente desde la Raspberry en la tele. O sea, te hiciste tu propio streaming de vídeo a través de una Raspberry en la tele de tu casa scrapeando anime FLV para ver el anime que te dé la gana cuando tú quieras. Con los subtítulos que tú quieras, por cierto, porque tenías el indesado. Este es el Site Project de Molpe, ¿vale? Para que todo el mundo sepa un Site Project que se hace este señor en su casa cuando le apetece programar, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se maneja con estas cosas. No significa que eso sea el sector de todos los fines de semana, pero para que veáis el estilo de un Site Project muy bueno que ha hecho y que le sirve para su día a día. Porque muchas veces pensamos que el Site Project tiene que ser algo que sea súper profesional, del trabajo, de no sé qué, y lo mismo es algo que te soluciona a ti un problema que tienes en tu día a día con regar las plantas. O sea, a lo mejor te quieres hacer una alarma para regar las plantas y que salga en tu, no sé, en tu pantalla de Chrome cuando abres Chrome por primera vez. Cuando te haces una homepage de regar plantas que guarde la de esto. Pero sí, o sea, buen Site Project, mola mucho. Y con bermuda por medio siempre. Que yo creo que quizás sería el programador de verdad cuando te emborrachas programando. Eso ya creo que es cuando ya llegas al... Eso es lo más guay. Sí, la verdad es que al final también eso te distingue un poco tus inquietudes porque no te quedas en lo tradicional. Al final cuando te dicen un Site Project y tú dices no, es que no me voy a montar una web o no me voy a montar una aplicación de móvil. O sea, me voy a montar algo en el cual pues me va a mejorar mi día a día o me va a agilizar mi día a día y me da igual a lo que me enfrente. O sea, eso es un poco lo que os digo también de los perfiles que son por ejemplo Molpe o como puede ser Christian y demás que son perfiles que les mola esto, que les apasiona. O sea, a mí no se me ocurriría el coger una Raspberry y empezar a hacer mi... A mí no se me ocurriría. de hecho, yo diría, bueno, ¿pa qué? Si ya está a nivel FDV ya está, voy tirando de ahí y ya está. Entonces, que eso también nos define un poco como personas y que mola mucho porque es un perfil de desarrollador que no tiene miedo a nada, que es un poco de esa inquietud y esas ganas de aprender en muchos ámbitos, no solo en base a una única dirección. Yo creo que más que no tenerle miedo a nada es que le has perdido ya el miedo a las cosas por tanto miedo que has pasado de probar tantas cosas nuevas. ¿Sabes lo que te digo? No es que un día de repente dices tú ¡Buah! Me meto con Docker que no me da miedo. No, no. Es que un día te metes con Docker, te inflas a palos contra Docker y no has aprendido nada. Y otro día te metes con no sé qué, te inflas a palos y no has aprendido nada. De repente vuelves otra vez y ya te sale. Y vuelves otra vez y ya te sale. Y de repente tu cabeza dice ¡Buah! ¿Para qué día tiene miedo? Si inflándome a palos saco las cosas. Y entonces ya de repente entras como en ese mindset de que te da igual. Ah, tengo que hacer no sé qué con C Sharp como me pasó a mí en el curro hace no mucho tiempo. Y claro que sí, venga, dame cosas en C Sharp. No os preocupéis yo saco lo que sea. Y oye, la saqué, lo sufrí un montón pero oye, salió. Entonces claro, yo creo que ya es eso al final y eso creo que ayuda mucho al crecimiento del perfil y a ti también te pasa ya ahora mismo. O sea, que tú ya no te da miedo. ¡Eh Alberto! Vamos a hacer una web con Nux sin haberlo tocado antes. ¡Vámonos! No sé si me entiendes lo que quiero decir. O sea, al nivel de curiosidad o sea, es a lo que me refiero. yo admiro mucho perfiles como el de Frank que es el tema de la curiosidad. Al final, yo me muevo siempre en el mismo ámbito. O sea, me muevo al final en un ámbito de desarrollo web o desarrollo de aplicaciones móviles. O sea, me muevo en ese ámbito. Obviamente no me da miedo ninguna tecnología. Pero estoy cerrado en un ámbito. No sé si me entendéis un poco por dónde voy. Sí. O sea, es como que estoy más cerrado. O sea, a lo mejor mañana yo le digo a Amolp le digo, oye, por lo que tú has dicho, joder, que estoy fuera de casa de 8 de la mañana a 7 de la tarde y necesito un sistema de regado controlado, tal, no sé qué. Y dice, joder, pues voy a montarlo. O sea, él sí tiene ese punto de curiosidad que yo estoy muy cerrado dentro de lo que es mi parcela. Mi parcela es desarrollo web, desarrollo móvil y me muevo en base a eso. No tengo ese punto esta de curiosidad. o, por ejemplo, cuando has hecho los bots de Discord, a mí no me genera ninguna curiosidad hacer un bot de Discord. O sea, eso es una cosa que yo admiro mucho de vosotros y que es un punto que para mí os destaca y os diferencia como desarrolladores y que yo lo admiro. Que yo tengo, obviamente, otros y cada uno tiene otros porque cada uno somos de una manera, pero que yo los admiro mucho en ese sentido. Mira, por aquí dicen que han hecho un bot de Discord y que mola mil, afirmo. Y se viene uno para el canal nuestro de Discord, lo que pasa que ya os contaré cosas. Pero bueno. Mira, Fran, te preguntan que cómo ves el panorama del testing en el front. un bot de Discord, ¿qué tal? No me gusta gestear, la verdad. Me gustan los tests unitarios, pero los de... Todo lo que no sea test unitario me parece un coñazo. guaf es perfil QA señor ya guaf y normalmente es que también va a depender un poco del proyecto pero normalmente si una MVP tiene unos tiempos ajustados el testing el testing nos lo fumamos esa es la realidad de producto que si que es verdad que cuando trabajas en consultoría tu le vendes un coverage al cliente que también tiene su trampa pero tu le vendes un coverage al cliente y tienes como unas velocidades para hacer test pero muchas veces estás en producto y te piden tres cosas y tu sabes que esas tres cosas no van a ir testeadas en el momento en que te las están pidiendo porque por mucho que tu pongas tu tiempo y te esfuerces no se van a testear ya llega un momento después en producto en el que si puedes hacer el coverage de test y puedes ir a backtracking buscar tu proyecto, las cosas, refactorizas y tal, yo ahora mismo por ejemplo en mi curro estoy en un punto muy bueno en el que puedo hacer features testeando con TDD muy bien lo que me de la gana del trabajo que tengo porque tenemos los tiempos muy bien medidos pero me he encontrado las dos situaciones y joder hay situaciones que son como que quieres test no, no puedo no me da tiempo quieres que te desarrolle las 20.000 cosas que has pedido no hay test, amigo I'm sorry yo estoy un poco en esa línea y me hace mucha gracia de lo que pasa en las empresas y lo del coverage y tal que al final se falsea la realidad es la que es o sea, tú has vendido un proyecto con digamos un 80 o un 90% de cobertura de test y al final acaba falseando ¿por qué? pues porque si estás en una consultora al final te tienen a tres proyectos o cuatro y estás facturando a uno porque lo que tú has dicho de TDD es una cosa que te venden cuando vas a entrar y después cuando entras te encuentras otra cosa totalmente diferente yo no he trabajado en TDD en mi vida en mi vida o sea, no he hecho primero el test y después el desarrollo siempre he hecho primero el desarrollo y después he hecho el test y si el test al final no ha entrado por lo que me haya entrado suba producción y si hay un problema pues ya se solucionará el problema o el que esté de guardia se los ha amparado o lo que sea esa es la realidad que obviamente he hecho test a mí me encanta el tema de testear soy un poco en la línea de Fran de Molpe o sea, me gustan los test unitarios también me gusta un poco la línea que sigue los test unitarios porque ya puedes atacar al don y puedes ver realmente lo que está visualizando el usuario que al final te convierte entre comillas en algo más end-to-end porque estás controlando lo que tú estás enviando y lo que está viendo el usuario y lo puedes manejar ya con test unitarios y no me parece tampoco muy necesario implementar algo más allá en aplicaciones pequeñas son opinión mía que a lo mejor me llega algún mañana con algo súper potente que tenga necesidad de test y te digo pues oye pues me callo y cambio de opinión sí, el test tiene que ir en función de las necesidades de las necesidades en ese momento porque no puedes pensar en que vas a hacer una MVP y va a ser perfecta todos los test perfectos sin fallar no, no, no una MVP si es una MVP a ver, MVP que puede producir dinero pero una MVP funcionaría y ya está, obviamente pero hay MVPs y MVPs MVPs más serias que requieren de empezar a producir pasta y MVPs que requieren simplemente pues que vas a vender a ver qué tal empieza a consumir la gente pero sabes que eso no te va a generar realmente el grueso luego del que vas a vivir entonces pero sí según que se haga test o no Fran, vamos con una pregunta más ¿vale? ¿qué es? pregunta Poppy por arriba decía ¿qué sabes ahora que te ha hecho considerarte senior y antes no sabías? y aparte tiene una segunda mini pregunta dentro que dice ¿lo aprendiste trabajando o lo aprendiste por tu cuenta en Site Project? pues aparte de lo de que cuando uno se considera senior me parece como yo me considero developer y yo desarrollo ahora un senior o no pues depende de la empresa ¿no? y del proyecto en el que esté claro no voy a dar o dejar la pregunta y vamos y la voy a contestar pero quiero sí que quiero que me dice que lo de senior junior mid y tal es sobre todo cuando hay varias personas en un proyecto y cada uno tiene que asumir un rol digamos es como lo de lead puede haber un lead que sea que tenga menos experiencia que un senior y ese lead simplemente lo que significa es que hay más politiqueo en su curro al final claro y que el senior sin embargo pues se dedique más a picar código y no por ello significa que el lead tenga que saber más o el senior menos o eso va a ir como dijimos antes según la empresa ¿vale? y según pues si hay solamente una persona en un proyecto yo por eso en linkedin tengo puesto full stack no tengo puesto senior igual no tengo puesto full stack no tengo puesto senior da un poco igual que sea senior o junior soy el único el que va a comer mierda ahí si hay algún problema soy yo da igual entonces y que pero si tuviera que decir algo por lo que digo vale pues ya tengo cierta experiencia o ya me puedo solventar es solucionar problemas en el momento en el que puede solucionar la mayoría de los problemas que hay que no significa que no tire a veces de alguien o pregunte o hay cosas luego ya internas de la empresa que son otras cosas ¿vale? pero es poco tu capacidad para revolverte en el barro que no te importe y que puedas ir saliendo por tu propia cuenta sin paniquear ¿vale? puede pasar ¿no? oye que tienes un problema que es gordísimo tienes que tirar del CTO tienes que tirar de alguien de despliegue sin problema pero esa gestión es yo diría que lo que empieza a marcar un poco esa diferencia y lo que luego las empresas ya cuando necesitan un cierto perfil dentro de un grupo es tiran más por eso sí y al final suele ser un cartel que te ponen o sea que llegas a una empresa y de repente dices eres senior o te dicen acabas de llegar a ser senior y dices vale soy la misma persona ayer ayer era la misma persona y hoy soy senior entonces como cuando cumples años de hecho hay cosas que se notan cuando estás empezando a desarrollar y cuando conoces a gente yo cuando o sea normalmente cuando hablo con gente y de hecho cuando os conocí a vosotros y a un grupete que sigo la pista y demás yo tenía claro a dónde iban a llegar y sabía que no había límites que los límites se los pondrían ellos ¿por qué? porque les vi cómo se comportaron cuando estaban aprendiendo y dije a poco que mantengan esa manera de trabajar cuando estén en cualquier curro les va a ir de puta madre y la realidad es así o sea yo de de las 6-7 personas que mantengo contacto o pseudo contacto a través de encadenados y demás todos tienen el cartelito de senior pero es que claro eso yo ya lo sabía el día que estaba estudiando con ellos un bootcamp porque vi cómo se enfrentaban los problemas vi cómo lo afrontaban vi lo que sacaban adelante y dije joder es que esta gente va a tirar que va a ser una locura en ese momento a lo mejor no te das tanto cuenta pero un poco cuenta si te dabas un poco cuenta si te dabas y también las amistades también se hacen un poco en ese sentido al final y los lazos que hay aunque sean lazos un poco colindantes de amigo del amigo o yo por ejemplo me llevo muy bien con Asier y a través de Asier Christian sabe de Asier a través de mí o yo sé más de ti a través de Christian al final pero que existe una relación de que más o menos sabemos un poco la vida de todos de los que más o menos tenemos contacto al final todos estamos en un punto similar todos al final sí tenemos el carterito de senior todos tal y eso te lo ha dado un poco cómo afrontaste los problemas en tu día ya como desarrollador junior o sea yo he visto desarrollo de junior que ponen que se enfadan por todo que si es una tarea muy complicada de repente dicen no la quiero hacer que el cliente me tiene manía pues es que si ya te lo tomas así es un mal asunto claro aprender a enfrentarte a problemas a gestionar el estrés y las cosas que salen a gestionar también otras personas algunas veces obviamente no a un nivel de manager lead pero si a perfiles que no están tampoco en este punto en el que estás tú también es bueno eso serían como las tres cosas que definen y aprenderlo trabajo tiempo y palos y que el senior es un cartel que para mí vamos o sea yo hace tiempo que conozco gente que tal que digo vas a llegar a ser senior vas a tardar en conseguir el cartel porque necesitas todavía hacer más proyectos y tener más bagaje en proyectos pero que en cuestión de lo que viene a ser soft skill y cómo enfrentarse a los problemas lo son desde el día uno es lo que ha dicho Molpen no paniquear es que hay gente que no paniquea desde el primer día en plan lo intento hacer y ya está y a ver qué saco exacto sí sí totalmente de acuerdo nada gente el badge de preguntas que teníamos para Molpen en realidad lo hemos terminado ya vale así que podríamos dar la code talk por terminada de cara a la grabación de youtube y ya nos quedamos aquí charlando un poquito antes de terminar si queréis vale se viene un super edit por mi parte también del vídeo vale así que bueno adiós youtube gracias por vernos como siempre y gracias a Molpe por estar con nosotros mira